Muy sexy, sexy, la crisis llena chula chula con este baile que es una bomba Para bailar eso es una bomba, para gozar eso es una bomba Para bailar eso es una bomba, y a tus perros lo bailan así Así, así, así todo el mundo, una mano en la cabeza Una mano en la cabeza A ver a la gente que se ha encontrado un Excel, un Excel La gente que se ha encontrado un Excel, a ver si lo pueden regresar aquí en el sonido Un Excel, por favor Nos vamos a la tercera a caída, a tercera a caída ¡Cócr Olympus! ¡Cócr штwen! ¡Cócr millimeters! ¡Cócr emergencies! ¡Gracias! 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 ¡Duro! ¡Duro! ¿Quieres o no? ¿Quieres? ¿Quieres o no? 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!